Coro Ninja de la Divina Misericordia. Con los de mi alma para ver tu hermosura y contemplarte. Cuán grande eres Dios. Cuán grande es tu amor. Y tu fidelidad es infinal, es infinal. Cuán grande eres Dios. Cuán grande es tu amor. Y tu fidelidad es infinal, es infinal. Cierro mis ojos y abro los de mi alma para ver tu hermosura y contemplarte. Cierro mis ojos y abro los de mi alma para ver tu hermosura y contemplarte. Cuán grande eres Dios. Cuán grande es tu amor. y tu fidelidad es infinal, es infinal. Cuán grande eres Dios. Cuán grande es tu amor. Señor, y tu fidelidad es infinal, es infinal. Cuán grande eres Dios. Cuán grande es tu amor. Señor, hoy sábado 29 de octubre queremos alabarte, bendecirte, glorificarte. Señor, decirte gracias, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por los nuestros, gracias por la bendición que derramas hoy sobre nosotros, Señor. Hoy queremos levantar nuestras voces, Señor, para decirte que te adoramos, Señor, que queremos ser fieles a ti. Hoy, hoy te invito para que te abandones en la presencia de Dios, para que llegues a este lugar, para que mires a este sagrario y para que le digas al Señor, Señor, gracias, te alabamos, te adoramos, tú eres santo, Señor. Hermanos, sean bienvenidos a este sábado de coronilla familiar, sean bienvenidos a este sábado de encuentro con alegría con el Señor, sean bienvenidos, hermanos, a este encuentro donde depositaremos en este sagrario nuestras necesidades. hoy, último sábado de octubre, Señor, mueve tu mano en nosotros, mueve tu mano en nuestras familias, mueve tu mano, Señor, para bendecir este nuevo mes que llega. Señor, hoy nos disponemos con alegría, Señor, para exaltarte. Bendito eres, bendito eres, bendito eres, Señor, santo, 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 bendito eres, santo, 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 Señor, santo, alábalo, alábalo en tu casa, adóralo, adóralo, dile gracias, Señor, por este mes que termina, gracias por este mes que empezamos, Señor, levanta tu voz, dile santo, 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 Señor, bendito, Señor, gracias por lo que haces y lo que harás, bendito, Señor, santo, 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 no tengas miedo, levanta tu voz, levanta tu voz, santo, santo, oh santo, Señor, bendito, santo, santo, deja, deja que el Señor llene tu casa, ahora, ahora, ahora llena tu lugar de trabajo, ahora llena tu familia, santo, 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 Señor, pasa llenando, Señor, trae llenura, Espíritu de Dios, trae llenura, Espíritu de Dios, sopla Señor, sopla Señor, sopla Señor, bendito, hermanos, con esta alegría que el Señor nos da en este sábado, nos reunimos por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo, amén, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén, creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día, resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, y está sentado a la derecha de Dios Padre, Todopoderoso, desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos, creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, la resurrección de la carne, y la vida eterna, amén. Hermanos, los invito para que este sábado, podamos iniciar, contemplando la gracia, la alegría, de la beatificación que hemos tenido, de una gran hermana, la Beata Berenice, Salamineña, sabes si quiero, antes de iniciar, la coronilla contarte, que el carisma, con el que nace, las hermanitas, que ha fundado, la hermana Berenice, es un carisma, de acompañar niños y jóvenes, y hoy dedicamos, esa coronilla, a nuestros niños, a nuestros jóvenes, a nuestras familias, a los esposos jóvenes, que hoy sueñan, con tener hijos, Señor, en tu sagrario, ponemos nuestras familias, nuestras necesidades, tú sabes Señor, como el mundo, te necesita hoy, por eso, con mucha fe hermanos, con mucha alegría, dispón tu corazón, para que el Señor, se mueva grandemente, a través de esta coronilla, en los tuyos, Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma, y la divinidad, de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para el perdón, de nuestros pecados, y los del mundo entero, esta primera decena, la ofrecemos precisamente, por los niños y jóvenes, del mundo entero, por sus sueños, queremos que sean santos, queremos que sean hijos, obedientes y enamorados, de sus padres, Señor pasa ahora, por cada hogar, que sufre ahora, porque sus hijos, están distantes, porque están en las drogas, porque están en rebeldía, en rebelión, porque muchos de estos hijos, se han dejado cautivar, del mensaje, de las nuevas ideologías, Señor sepáralos, ahora del mundo, y llévalos nuevamente, a tu corazón, Señor que tu corazón, vibre ahora, en estas familias, que te necesitan, que estos niños, que estos jóvenes, te reconozcan hoy, por su dolorosa pasión, ten misericordia, de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión, ten misericordia, de nosotros y del mundo entero, Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los del mundo entero. En esta segunda decena quiero que me acompañes pidiendo por todos los que hoy en el mundo sufren en silencio. Por los jóvenes que sienten depresión, por los jóvenes que han perdido la esperanza de vivir, por los padres, hermanos, amigos, familiares, por nosotros mismos Señor que a veces nos ahogamos en los problemas. Que a veces Señor no entendemos por qué pasan las cosas y nos ahogamos y pataleamos y sufrimos y a veces en silencio Señor, en silencio lloramos. Señor, ahora ponemos a todo el que sufre en silencio, a todo el que lleva una enfermedad en silencio y no ha querido contar en su casa, a todo el que está en la quiebra, en situación económica difícil Señor, ahora que sufre en silencio. Genialudio, por el miedo a la sociedad Señor, respáldalo, abrázalo, que sienta tu ternura hoy Señor, visítalo. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los del mundo entero. En esta tercera decena, queremos orar por los que han perdido las ganas de vivir, por los que han perdido la esperanza, por los que se han dejado vencer por el miedo, por los que se han vuelto cautivos del enemigo y les ha robado ese sueño de la vida. Por todos ellos, Señor, por todos los jóvenes y ancianos mayores que han intentado suicidarse o que tienen en su mente ese pensamiento, Señor, ahora, ahora con tu sangre preciosa, los cubrimos, los bañamos, los lavamos, los apartamos de este pensamiento suicida, de muerte. Señor, que este mundo, Señor, brille, porque todo mundo tenga nuevas ganas de vivir, porque se avive la esperanza, porque sean torrentes de agua de vida, Señor, en nuestras familias. Señor, aviva, aviva el deseo de vivir, las ganas, la esperanza, el amor. Señor, habita hoy en nosotros, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Abrázanos, Señor, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Abrázanos, Señor, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Abrázanos, Señor, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Míranos con ternura, Señor, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Abiva nuestras vidas por su dolorosa pasión, que vuelva la alegría de vivir en muchos por su dolorosa pasión Aparta la depresión por su dolorosa pasión, por todos los que amamos, que hoy están en agonía, en tristeza, en dolor, por su dolorosa pasión Den misericordia de nosotros y del mundo entero Padre eterno Te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma Y la divinidad de tu amadísimo Hijo Nuestro Señor Jesucristo Para el perdón de nuestros pecados Y los del mundo entero Esta cuarta decena Es tal vez La más especial del día sábado de hoy Señor Porque queremos orar Por los niños abortados Los niños no nacidos Los niños que hoy se encuentran en un vientre Donde una mamá y un papá lo rechazan Ven Señor Ven Señor Con tu ternura Señor si en esta transmisión hay alguien Que en algún momento por su inexperiencia Por sus miedos Por otras voces Abortó Señor que sienta tu ternura ahora Si hay alguien en esta transmisión Que quiere abortar un bebé Señor Ve y abrázala Señor Ni un solo niño Ni un solo bebé Abortado más en el mundo Ven Señor Desciende Ven Señor Desciende Necesitamos de tu presencia Para que no hayan más abortos Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero por los niños no nacidos por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por todos los niños no nacidos por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por la sangre de los niños no nacidos por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero Señor por el perdón de las madres que han abortado que se enamoren de ti por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por esta sangre derramada en tantos hospitales Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por los médicos que practican abortos Señor, desciende sobre ellos con poder Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por las enfermeras que son a veces cómplices Señor, que hoy sientan dolor y se aparten Se aparten Señor de estos abortos Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por nuestros niños Por nuestros jóvenes Por nuestras niñas, nuestras mujeres Que nunca pase sobre ellas La idea del aborto Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Padre eterno Te ofrezco el cuerpo La sangre El alma Y la divinidad de tu amadísimo Hijo Nuestro Señor Jesucristo Para el perdón de nuestros pecados Y los del mundo entero En esta quinta y última decena Quiero invitarte Para que te sientas feliz Acabamos de orar por algo que nos duele Pero el Señor nos llama a estar felices Señor regálanos Señor ahora en tu casa En estas casas Señor Que oran con nosotros Que sientan esta alegría Santi Que sientan nuestra alegría al adorar al Señor Señor te ofrecemos esta quinta y última decena Felices Alegres Llenos de esperanza Porque ahora llega un espíritu de niños a nosotros Señor Ven Señor Ven Señor desciende Desciende en estos momentos Señor que cada persona sonría Que cada persona te mire y te dé gracias Señor que estas familias Hoy se sientan felices porque te adoran Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por un espíritu de niños Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Para que seamos alegres nuevamente Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Para que nuestras fuerzas se renueven Señor y volemos como las águilas y tengamos la fuerza de los búfalos Señor por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por familias santas por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por familias enteras sirviendo en nuestras iglesias por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por padres que guíen a la santidad de sus hijos por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por este espíritu que derramas hoy Señor, que nos haces como niños, que nos haces como niños Señor, gracias por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Oh sangre y agua que brotaste del sagrado corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. Cantemos con alegría al Señor, con este espíritu que nos da nuevo hoy, cántale al Señor con alegría. Aquí se siente, se siente, se siente la alegría de mi Dios. Aquí se siente, se siente, se siente la alegría de mi Dios. Yo me dejo llevar, yo me dejo tocar, yo me dejo abrazar por tu amor. Siente la alegría del Señor ahora. Yo me dejo llevar, yo me dejo tocar, yo me dejo abrazar por tu amor. La alegría de mi Dios aquí se siente, se siente, se siente, se siente la alegría de mi Dios. Aquí se siente, se sienta la alegría, se siente, se siente la alegría de mi Dios. Gracias Señor, gracias Señor, gracias Señor, como familia Señor, te decimos gracias. Se siente la alegría, se siente la alegría tuya Señor. Tú estás aquí, te mueves aquí Señor, gracias Señor. Bendito Señor, bendito Señor, hermano los invito para que en este sábado nos despidamos con nuestro grito de guerra, con nuestro grito de batalla, con el grito de protección para nuestras familias. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la pelea, sé nuestro amparo contra la maldad y las hechanzas del demonio. Reprimele, oh Dios, como rendidamente te lo suplicamos y tú, príncipe de la milicia celestial, armado del poder divino, precipita el infierno a Satanás y a todos los espíritus malignos que para la perdición de las almas andan vagando por el mundo. Amén. Hermanos, que tengan un sábado muy bendecido, que la alegría que el Señor hoy nos ha dejado contagia a los tuyos, déjate llenar de la alegría de Dios. Que el Señor nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Viva Cristo Rey, viva Cristo Rey, el grito de guerra que enciende la tierra, viva Cristo Rey, nuestro soberano Señor, nuestro capitán y campeón. Amén. Luchar por Él es todo un honor. Un grito de guerra se escucha en la faz de la tierra y en todo lugar. Los prestos guerreros empuñan su espada y se enlistan para pelear, para eso han sido llamados, defenderán la verdad y no les será arrebatado el fuego que en su sangre está. Viva Cristo Rey, viva Cristo Rey, el grito de guerra que enciende la tierra, viva Cristo Rey. Nuestro soberano Señor, nuestro capitán y campeón. Luchar por Él es todo un honor. Viva Cristo Rey, 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 viva Cristo Rey. Gracias por ver el video.